Música Veamos ahora el enunciado de la pregunta 10 Si la fuerza es mayor a el sistema tendrá aceleración constante Si la fuerza es mayor a cual otra fuerza el sistema tendrá aceleración constante En otras palabras, cual debe ser la relación entre las fuerzas que están en las opciones para que ese sistema tenga aceleración constante A ver, acabamos de ver lo siguiente Primero, para la masa que está en la posición horizontal dijimos que la fuerza era igual a la tensión en el caso de que fuese aceleración constante velocidad constante Ahora, vean que la fuerza y la tensión se están restando entre ellas La fuerza está conectada con la tensión Ahora, esta fuerza va a depender de la tensión de la masa de la tensión de la cuerda y esta tensión de la cuerda va a ser la misma tensión que sostiene a esta masita que está aquí abajo Entonces, en el momento que para esta masa, que está aquí, la tensión menos esta componente del peso de esa masa en el momento en que eso ya deje de ser cero y que sea distinto a cero Ahora, en el momento en que esto sea positivo es que va a ser acelerado Si esto fuese negativo, significa que esto es mucho más grande que la tensión y eso probablemente ni siquiera se mueva ¿Ok? Entonces, para que tú tengas un movimiento acelerado aquí, tú necesitas que esto sea la masa pequeña por la aceleración Entonces, para que esto sea positivo, tú necesitas que la tensión sea mayor ¿A quién? A la componente del peso que se está oponiendo al movimiento Por eso, efectivamente, como muchos de ustedes han comentado es la opción A la respuesta, ¿correcto?